Pelota que busca a Rossi, la peleó, la ganó bien Rossi, Rossi enganchó, entró al área, Rossi, Rossi, atrás, llegó Sarabia, tiróol, gol de Peñarol, Sarabia, Sarabia, bueno, de la puerta del área al cachete, le pegó, rebotó el uno y se vio, pero le pegó, porque es un hombre que le pega de afuera del área, porque se anima, porque no tiene medio al ridículo, si la pelota va para cualquier parte, se animó, gran jugado de Rossi por la izquierda, y apareció el cachete, le pegó el cachete y cachetada para Cerro Largo, Peñarol uno, Cerro Largo cero, el cachete Sarabia, gana el mancha, vamos, Peñarol, Peñarol uno, Cerro Largo cero, Miguel. Muy, muy buena convicción para rematar, evidentemente está acostumbrado a rematar con esa potencia, y bueno, tuvo la virtud y la suerte, además de que rozara en un defensor, y descolocó al arqueo. Bueno, le va a pegar Kevin Méndez, está Wallace, pero me parece que le pega Kevin Méndez, va Kevin Méndez, vamos, vamos Peñarol, vamos, 21 minutos para el final del partido, tiro libre que va a tomar Peñarol, Kevin Méndez le va a pegar la pelota, gana Peñarol, gol de Sarabia por 1 a 0, estás con la del mancha, con fútbol a los Peñarol, 10-10 AM, también en YouTube, viene el remate de Kevin, gol, 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 de Peñarol, Kevin Méndez lo sorprendió, se le atiró el primer palo, la pelota picó y entró, no pudo hacer nada Lucero Álvarez, que quedó como choqueado por la calidad del remate, que fue como de Villar, realmente lo de Kevin Méndez, y Peñarol, cuando faltan 20 minutos prácticamente para que termine, el partido pone el 2 a 0, se aleja en el tanteador, muy buen remate de Kevin Méndez, Peñarol 2, cerró largo 0, Miguel. Muy buena la idea, trató de envolver la pelota por la parte exterior para que hiciera una comba y pasara por detrás, por el costado de la barrera, se abrió la barrera, no miró, y la pelota pasa por entremedio de ellos, pero muy buena la idea para el remate que termina culminando con un muy lindo gol. Fútbol a lo Peñarol, en Radio 10-10 AM.